Por las actividades desarrolladas durante las horas de clase, el recreo y la práctica del deporte, una comida adecuada siempre deberá suplir ese desgaste de energía de nuestros niños, niñas y adolescentes en los colegios. Es importante destacar el hecho de que por lo general cuando le brindamos a nuestros hijos el recurso para que ellos escojan su alimentación, se equivocan en escoger los alimentos necesarios y realmente productivos. Por ello, la Secretaría de Educación viene implementando y apostándole al programa denominado Lonchera Saludable. La Lonchera Saludable es un programa impulsado desde la Gobernación del Valle, que nosotros por supuesto desde la Administración del Alcalde, Carlos Andrés Londoño Zavala, estamos apoyando debido a que se trata de hacer una alimentación saludable para nuestros niños, de que tengan hábitos saludables y que las madres de familia con poco presupuesto sepan cómo hacer una lonchera sana y balanceada, incluir frutas de cosecha, frutas de bajo costo. Y esta lonchera saludable fue un flyer que se distribuyó en todas las instituciones educativas públicas y privadas, donde se le dieron tips a las madres de familia para elaborar estas loncheras desde mil pesos en adelante. Es decir que es muy asequible, con un objetivo definido que les permita mejorar su rendimiento físico e intelectual. Según los expertos, al igual que el desayuno, el almuerzo y la cena, la lonchera es fundamental para que el organismo cuente con la energía y los nutrientes necesarios suficientes para desarrollar actividades como estudiar, jugar o practicar los deportes. Claro que sí, esta propuesta fue acogida por los directivos docentes, tuvimos una reunión con ellos para hacer la socialización de la estrategia. Sabemos que en Cartago no están focalizados la totalidad de los estudiantes y que muchas madres de familia se quejan porque no saben qué empacarles, porque los niños vuelven y regresan con esa lonchera desde las instituciones hacia la casa. Y bueno, se convirtió en un apoyo muy importante tanto para las instituciones como para las madres de familia. La niñez es la etapa donde se adquieren con más fuerza hábitos de alimentación saludable. La lonchera es un aliado en ese proceso y por eso es importante que sea equilibrada. La lonchera ideal es aquella que además de ser nutritiva y balanceada, cuenta con al menos cuatro tipos de alimentos. Los energéticos que aportan carbohidratos y grasas saludables, como los cereales, los reguladores, que proporcionan vitaminas y minerales, como las verduras y frutas, los formadores, que contribuyen al crecimiento y aportan proteínas como los lácteos, el pollo o el huevo, y los hidratantes, como el agua o los extractos de fruta.